La semana que viene Valderrama volverá a ser sede de la Andalucía Masters, un grandísimo torneo con el que el Tour bajará el telón en suelo europeo. Desde 1988, cuando se celebró la primera de las 16 ediciones del Volvo Masters, Valderrama ha sido sede de grandes acontecimientos deportivos en los que han participado los mejores del mundo. Por el mítico y famoso recorrido gaditano han desfilado Sebe Ballesteros, José Mario Bazábal, Miguel Ángel Jiménez o los de la década de los 80, Lyle, Guznan, Faldo, Langer, los más jóvenes de la siguiente generación como Sergio García, Martín Keimer, Álvaro Quirós, Justin Rose, Paul Casey y, por supuesto, el norirlandés Graham McDowell, que la semana que viene defenderá el título. Tampoco en el recorrido sanroqueño podía faltar la presencia del que fuera número uno del mundo durante muchos años, el mismísimo Tiger Woods, que participó en la Ryder Cup del 97 y ganó el primer Amex, el de 1999. La Junta de Andalucía es consciente del valor que tiene para la promoción de este deporte un torneo como el Andalucía Masters. Y una vez más, se ha propuesto que Valderrama enseñe al mundo entero la magnífica oferta de golf que tiene Andalucía.